Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una leitura bonus. Hashtag 2 para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás corazón? Esta leitura bonus, cariño, vamos a utilizar lo que es el oráculo, ¿vale corazón? Con estos símbolos que tengo aquí, muchos de vosotros ya lo conocen, pero en el transcurso de la leitura vamos a usar lo que es el oráculo. Recuerda que las leituras bonus son más espirituales, tú solamente tomas lo que es tuyo, el resto deja a la papá Dios el universo. Si te interesa lo que es una leitura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto deja a la papá Dios el universo. Si puedes, cierra tus ojitos para que te llenes de toda esta buena vibración, de toda esta buena energía corazón en tu mundo y también para tu familia, mi querido Géminis. Empezamos corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. ¡Gracias! 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 No sé qué está pasando. serán las energías, o de repente corazón simplemente es una mala racha, pero esto está pasando con muchas personas del elemento aire, no solamente con ustedes, Géminis. A lo mejor tu ascendente es Libra, Acuario, o de repente conoces personas del signo Libra, del signo Acuario, y especialmente ustedes, como que tienes esa sensación de que alguien te está espiando, de que alguien posiblemente está intentando hacer lo que es en tu contra, como que tu alma te quiere decir algo, Géminis. Ponme en los comentarios si te está pasando esto. Yo el día sábado voy a colgar lo que es un video con la limpia de las velas blancas. Aquí en Barcelona estoy intentando encontrar las velas blancas. Entonces, voy a hacer este video, Géminis, porque muchos de ustedes parece como que la vocecita de tu interior te quiere decir algo, como que estás un poco así atento, atenta, como no a la defensiva, pero como que te estás cuidando, como que algo te dice, Géminis, cuidado, presta atención a las señales, algo, algo viene ocurriendo aquí, Géminis, cuidado, te está diciendo, corazón. Vamos a ver signos, que Dios del universo me ayude, me sale un cáncer, que Dios del universo me ayude, Géminis, me sale lo que es Tauro, Capricornio, cierras con un Tauro, o Virgo, corazón. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, ¿qué me quieren decir? Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale, cariño? Haz caso, nada es por casualidad. Si tú tienes esa percepción que me dice Richard, me levanto un poco temeroso, con miedo, y no porque yo sea una persona cobarde, no, tú no eres una persona cobarde, pero estás como un poco, como extraño, como que el cuerpo lo tienes un poco pesado, como que me dice Richard, me levanto cansado, me levanto con dolores, ¿qué es lo que está pasando aquí? La letra H, la letra F, la letra D, la letra J, la letra U, y la letra E, mi querido Géminis. Muy bien. Carta guía, carta consejo, con el tarot Z. Carta guía, carta consejo, con el tarot Z. Esta carta que ha saltado. Fíjate muy bien en la carta, cariño. Quiero que te fijes muy bien. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, como si fuera una persona muy joven, aquí al fondo está tu casa, aquí arriba está la luna, y este personaje cariño está dentro del agua, y representa lo que es la carta del 6 de copas. Siento que tu historia está relacionada con tu casa, con tu familia, con tus hijos, mi querido Géminis. Siento esto. Si tú te das cuenta muy bien, aquí hay como unas nubes que quieren tapar lo que es la luna. La luna representa situaciones ocultas, la luna representa mentiras, la luna representa que hay algo en tu casa, Géminis. Porque aquí hay una casa, y aquí está la luna, y tú observas. Este personaje está observando. Este personaje se queda aquí parado. El agua representa sentimientos, una tristeza, dolor, lágrimas, inseguridades. Como que no sabes qué va a pasar en tu hogar. No sabes qué va a pasar con tu familia. No sabes qué va a pasar de repente con tus hijos. Te preocupa algo, Géminis. Te preocupa tu estabilidad también, si a lo mejor tú no tienes hijos. Pero, este personaje, mi querido Géminis, es como que se queda inmutado, inmutada, como que hubiera habido un encantamiento. Y no se mueve. No se mueve. Solo observa. Y está un poco temeroso. Temerosa, cariño. Géminis, mira, escucha lo que te voy a decir. Presta atención. Si tú te das cuenta, esta criatura está dentro del agua. Quiere decir, cariño, que muchos de ustedes solamente se van en llanto. Muchos de vosotros, cariño, se van lo que es en tristeza. Y tú estás observando tu casa, pero te da miedo. Tú estás observando a tu familia, pero hay algo que te detiene, Géminis. Yo te pregunto, Géminis, cariño, ¿tú vas a sacar algo llorando, lamentándote, sufriendo? No. ¿Qué haces aquí, sola y solo en tu mundo? Porque es como que tú no quieres que el resto vea tu debilidad. O simplemente tú escondes tu tristeza. Y aquí tu casa te está esperando. ¿Por qué no te acercas a casa? ¿Por qué no haces algo por tu familia? ¿Por qué no haces algo por los tuyos? Esta gente que está dentro de esta casa y aquí nos dicen que es de madrugada, cariño, te están esperando. Pero es como que tú huyes, como que tú no quieres entrar aquí. Como que hay algo, hay algo que te causa miedo, que te causa temor. No se soluciona nada, mi querido Géminis, huyendo de los problemas. No se saca nada, mi querido Géminis, lamentándose, llorando, sufriendo. No. Tienes que ponerte las pilas. Tienes que reactivarte. Tienes que ir en busca de lo que realmente tú sientes que es verdadero para ti. Tu familia, tu pareja, tus hijos, tu hogar, tu entorno. Pero no te aísles, porque aquí te estás aislando. cariño. Aquí te estás aislando. Y la luna también son temores. Vos saca más cartas. Vamos a ver qué me dice el tarot de Laniu. El tarot de Laniu, mi querido Géminis. O tienes miedo a aceptar la realidad. A lo mejor tienes miedo a aceptar la realidad. A lo mejor me dice Richard, no puedo creer que esté pasando esto en mi familia, no puedo creer que esté pasando esto con esta persona, porque me ha mentido todo este tiempo. Yo creía en ellos. Tienes que aceptar la realidad, Géminis. La carta de las de Pentáculos. Fíjate en los ojos. Esa mirada. ¿Tú crees que esta mirada es buena? No. Esta mirada, cariño, es una mirada de envidia, una mirada de codicia, una mirada de maldad. Fíjate en los ojos, Géminis. Todo es visual. Te lo estoy enfocando. Todo es visual, cariño. Y sale la carta de las de Pentáculos, la ambición. Hay mucha envidia relacionado con el dinero, relacionado con el trabajo, con el proyecto. Hay mucha gente, corazón, que le apesta. Posiblemente que tú estés creciendo económicamente, o posiblemente que dentro de tu tormento tienes una estabilidad, una casa, un trabajo, tus hijos, tu familia. Hay una persona, cariño, que no está contenta y contenta con ustedes. Y de repente, por eso, muchos de ustedes, cariño, quieren salir huyendo de casa. Es como que tú me dices, Richard, a veces, a veces siento que tengo que cambiar, tengo que vender mi casa, tengo que irme del país, tengo que irme de mi pueblo, de mi ciudad. ¿Por qué me pasa esto? Porque existe una persona que te quiere echar de ese lugar, Géminis. Hay una persona que no te quiere ver cerca. Hay una persona que quiere que tú renuncies a todo. A tu pareja, a tu familia, a tu trabajo, a tu proyecto, a tu casa, a tu herencia. Quiere que renuncies a todo, Géminis. Porque todo este tiempo te ha tenido envidia, te ha tenido manía, todo este tiempo corazón ha estado prácticamente pudriéndose con su ira, con su dolor, porque tú progresas, porque tú eres feliz, porque de repente conoces a una persona. Tienes al enemigo cerca. Y posiblemente tu intuición te lo está diciendo, Géminis. El otro punto, Géminis. Recuerda que hay una persona que quiere lo que tú tienes. No vaya a ser, cariño, que en estos momentos tú, a lo mejor, estás discutiendo con tu pareja, están como perros y gato, esta amiga, este amigo te trae chisme, o de repente tu pareja te dice, Géminis, yo no tengo la culpa, son ellos. Y tú estás cegado, cegada en tu mundo. Recuerda que va a haber una persona, o ya hay una persona, que está intentando destruir tu hogar. Tu hogar, Géminis. Está intentando prácticamente que tú renuncies a tu casa, a tu pareja, a tu negocio, a tu proyecto. Eso es lo que está intentando, cariño. Vamos acá a más cartitas, corazón. Vamos acá a más cartitas. Siento un olor a talco. Qué rico. Siento un olor. Ah, qué bueno. Un olor a talco, un olor a... No son a flores. No sé si vosotros, si han tenido críos, si han tenido hijos, o hermanos, compraban unos talcos de bebé. Un olor agradable. Qué aroma tan rico, Géminis. Hay un ángel que te está cuidando. Hay un ángel, cariño. Hay un ángel que está interviniendo por ustedes. Cuando vosotros sientan un olor agradable a talco, representa como... A flores, ¿vale? A flores, a talco. Representa ángeles. Si vosotros sienten un olor a menta, a menta, a chocolate, representa, cariño, arcángeles. En este caso, tus ángeles, Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver. Géminis, Géminis, Géminis. La carta de la sacerdotisa, cariño. Algunos de vosotros están empezando a hacer algo para solucionar esto, cariño. Algunos de ustedes. La carta del tres de copas. Muy bien. Te está diciendo, Géminis. En este momento, es cuando tú tienes que estar más unido con los tuyos. ¿Por qué? Porque la carta de la sacerdotisa representa como si fuera también lo que es una matriarca, un patriarca, cariño. Y la carta del tres de copas representa terceras personas, representa tu entorno, tu familia. En este caso, es algo bueno. Ahora es cuando ustedes, mi querido Géminis, tienes que unir fuerzas con las personas que realmente valen la pena. A lo mejor, una persona que te está apoyando siempre en las buenas y en las malas. A lo mejor, tu familia, tu pareja, tus hijos. Tienes que hacer algo para poder rescatar. Tienes que hacer algo para el futuro de ellos, cariño. Eres una persona muy inteligente. Entonces, ahora es cuando tienes que hacer uso de tu inteligencia, mi querido Géminis. Porque la sacerotisa es una carta que todo lo sabe. Es una carta evolucionada. Es una carta que conoce de la magia, que conoce de la intuición, Géminis. A lo mejor, la solución está en tus manos, cariño. La sacerotisa también representa corazón los santos, en especial en las vírgenes. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Un momento. Y luego voy a sacar el oráculo. Este. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, cariño. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Corazón. Siento que tú tienes la solución a tus problemas. Siento esto. Tú tienes la solución a tus problemas. Géminis. Opción uno, opción dos, opción tres. Siete segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta de la rueda es un sí, Capricornio. Opción dos. La carta del ermitaño es un no, Virgo. Opción tres. La carta de Papa es un sí, Aries. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo. ¿Vale, corazón? Si tienes auriculares, si tienes cascos, te recomiendo que bajes el volumen porque a veces el sonido puede ser un poco desagradable. Y si no, pues si me dice Richard, no, simplemente estoy escuchando el audio del móvil, de la computadora, del celular, pues no pasa nada. No va a ser tan desagradable. Ahora, voy a empezar, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué me quiere decir el oráculo. Vamos a ver qué me quiere decir el oráculo para ustedes, mi querido Géminis, con mucha fe. Empezamos. Muy bien. Lo que sale, cariño. Vale, déjame ordenarlo. Tenemos la luna, tenemos la luna, un sombrero, un rey, el sol, me salen hijos por aquí, pensamientos, el número cuatro, ojo, el número cuatro tiene que ver algo, algún mensaje muy especial. Busca lo que es en numerología, en internet, o mensaje de los ángeles o arcángeles, el número cuatro, o es una fecha especial, puede ser tu cumpleaños también. Me sale lo que es Pegaso, me sale aquí lo que es una nivélula, y me sale lo que es el pentagrama de la suerte, cariño. En primer lugar, si quieres hacer apuestas, a lo mejor si eres una persona que hace apuestas, te recomiendo que utilices el número cuatro, o busca la cartilla que tenga el número cuatro. Busca la cartilla del número cuatro, ¿vale? El otro punto Géminis, mira, la luna. En este caso, corazón, la luna lo voy a tomar como problemas. Muchos de vosotros están teniendo problemas. Sientes posiblemente, inclusive, que una persona ha estado jugando contigo, porque aquí hay un sombrero, corazón, que nos hablan de los rodeos. Y tenemos aquí lo que es la corona del rey, y al costado tenemos lo que es la carta del sol, cariño. Hay una persona que viene a apoyarte, hay una persona, corazón, que te va a ayudar en un problema que ustedes están pasando. Algo relacionado con la familia, con los hijos también, porque aquí sale una criatura, cariño. Entonces, el oráculo dice, muchos de ustedes están pasando por un momento muy difícil en la cual de repente te has sentido engañado o engañada, inclusive burlado o burlada. Pero sin embargo, aparece una persona que puede ser un varón, pero también puede ser una mujer, con mucho poder o inteligencia. Esta persona te va a dar la claridad que tú estás buscando. Los problemas que estén pasando tus hijos se solucionan, cariño. Muy pronto, muchos de ustedes también van a hacer un proyecto o un sueño, algo que tienes en mente. Si de repente eres de las personas que te gusta apostar, en esta semana, cariño, utiliza lo que es el número 4 en esa cartilla, en ese número de la suerte, que tenga el número 4. ¿Por qué? Porque sale Pegaso. Pegaso es la suerte, la fantasía, la nivélula y el pentagrama. Posiblemente, corazón, puede ser que ganes un premio gordo, un premio mayor. Entonces, esto es lo que me dice el oráculo, corazón. Algo se aclara porque el sol está mirando a la luna. Algo se aclara. Una mentira sale a la luz. Pero esta mentira, cariño, te va a llevar a que tú pongas en orden tu vida porque este símbolo representa los pensamientos, el globo. El globo representa los pensamientos y aquí tenemos la luna y el sol. Recuerda que el sol, el brillo, es más fuerte que la luna. Se va a aclarar algo, ¿vale? Hay algo que sale a la luz, hay algo que se aclara, hay algo que se pone en orden. Aquí sale lo que es el sombrerito, la cual te decía que muchos de vosotros se sentían engañados, pero sin embargo viene una persona a rescatarte porque sale lo que es una corona. Aquí tenemos el número cuatro, la suerte. La suerte. ¿Por qué te digo la suerte? Porque al costado está el Pegaso y está lo que es la nivélula de la suerte y tenemos el pentagrama. Una semana de apuestas, cariño, si es tu caso, ¿vale corazón? Eso te está diciendo el oráculo, cariño. Hay una frase que mayormente yo no lo aplico mucho que dice un clavo saca otro clavo. Recuerda que muchos de ustedes van a llevar lo que es una decepción, pero automáticamente aparece una persona en tu vida. Recuerda que sale una corona. Entonces, cariño, yo no te veo con 50 gatos y tu copazo de vino, no. Yo te veo acompañado con una persona si eso es lo que tú quieres. Si tú me dices, Richard, no, prefiero estar solo, sola, pues entonces, cariño, la última palabra lo tienes tú, cariño. Viene suerte para ti. Viene suerte para ti. Algo, algo que te va a hacer sentir muy feliz, mi querido Géminis. Viene suerte, cariño, pero recupera tu confianza, ¿vale? No te quedes en tu mundo llorando, sufriendo, no. Recupera tu confianza. Vamos a ver un mensaje del Tarot de los Ángeles. Un mensaje del Tarot de los Ángeles, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, escucha, reina de tierra, atenta, creativa, cálida, sensible, dedica tu tiempo a los que te rodean. ¿Qué te había dicho al principio? Que hay muchas personas que dependen de ti. Tú tienes que rescatar a muchas personas, cariño. Dice, aborda las cosas de forma sensata. Enfréntate a los retos con bondad y comprensión. Con esto me están diciendo, cariño, los retos, problemas. Muchos de vosotros tienen problemas, pero esto no quiere decir que tú digas por qué Dios me castiga de esta manera o desde ahora yo voy a cambiar, voy a ser malo, voy a ser mala. No, no corazón, ¿vale? No cambies tu esencia, no cambies tu forma de ser por un problema o por una decepción, porque tu esencia y tu forma de ser, cariño, es lo que te hace especial. Este es el mensaje que me está diciendo. Vamos a ver las características, vamos a ver las características, mi querido Géminis. Dos cartas, ¿vale? Vamos a ver las características, muy bien, salió dos, salió tres, voy a ser caso. La carta de la sota de espadas, posiblemente hay una persona que quiere hablar contigo o quiere contarte algo. Elemento aire, Libra Géminis Acuario, cariño, es una persona donde ustedes están en un lugar donde actualmente hace frío, hace mucho viento, a lo mejor estudian juntos o han estudiado juntos o trabajan juntos y el blanco, cabello castaño, largo, negro, también puede ser. Hay una persona que le habla mal de ustedes, por eso que esta persona quiere hablar contigo. La carta del nueve de espadas, algo te preocupa, mucho te levantas en la madrugada, cariño, plan de tres de la mañana, cuatro de la mañana, el Espíritu Santo está haciendo su obra, no te dejes envolver por el miedo, por la inseguridad, mi querido Géminis. La carta del mundo, la suerte te acompaña, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, una persona con la cual tú tienes contacto a través de las redes sociales, el internet, pero también puede ser una persona que está en la distancia, piel blanca, o de repente está un poco bronceado o bronceada, el cabello lo tiene un poco ondeado o crespo, mi querido Géminis. Es una persona que tiene lo que es una energía muy libre, una persona cariño que vive con su libertad. Persona de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, corazón. Hay una persona que te recuerda, pero lo está pasando muy mal, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Recupera tu poder que muy pronto te llega una sorpresa. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.